La obra Cambio La obra Cambio pertenece a la serie El Peso de las Palabras. Es una obra realizada en silicón bronce. Una obra que toma como referencia las palabras inspiradas en mi contexto, al mismo tiempo la universalidad que ellas contienen. Una palabra que en su momento significó en el contexto cubano una demanda de cambios, de transformaciones. Una palabra con profundo contenido político, pero al mismo tiempo contiene toda la poesía y la universalidad que me interesa como la extracción. La obra en la colección se titula Pintura de Acción. Esta es una obra que pertenece a la serie del mismo nombre. Son obras que toman como eje central y motivación la relación, atracción y contexto. Esta serie de obras en específico está inspirada en los actos de repudio orquestados por el gobierno desde la década del 80. Imágenes que algunas están recogidas en algunos sitios de internet. Imágenes que es el único sitio posible para acceder a ellas con muy poca resolución. Imágenes que selecciono para procesarlas digitalmente y conformar posteriormente estas piezas abstractas. Están realizadas con la hojilla de oro, o el gold leaf. Una de las intenciones conceptuales de mi propuesta es hablar del valor, de ahí el simbolismo del material. Además que es un material que aporta un alto contenido estético en cuanto a belleza como categoría estética. Ahí reside una de las ironías centrales de toda mi obra. Este material, lo protagónico que es en todo mi discurso artístico. Utilizar la hojilla de oro como material de seducción y de apariencia estética bella. Ante la ironía del drama que contienen en sí las imágenes. Ante la ironía del drama que contienen en sí las imágenes.